Para la banda de Santa Cruz 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 Con losidentes Para la banda de Santa Cruz Para la banda de Santa Cruz Para la banda de Santa Cruz Ahí van a mi gente bonita Y esto es el grupo Tormenta Musical De Santanita la Bella Directamente de Potuchan Ahí van a mi gente bonita Y esto son ayes así Para que no se quede con las ganas de bailar Y esto dice ¡Gracias! 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 Saludos para Vinci Por fin, no es Vinci Oliver Por acá y con nosotros, su madre Y se me pasa tormenta musical La familia Allende Saludos a Alberto Espina Barros Gracias por la invitación Hoy, todos estamos trabajando con ustedes Os puedes invitar Porque sigan bailando y disfrutando los temas Dicen ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Andárquense muchachos porque ando enamorado Sin edad en la voz La vida me va a encontrar dos La vida me va a encontrar dos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias.